y bueno ya estoy con todos vosotros pancho ven pancho ven aquí saluda me saluda hola hola pancho saluda a la gente sí mamá mamá es mamá todos y yo soy la mamá de pancho bueno saludos un poquito más y mamá 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 te como la oreja mamá no me besitas mamá bueno os decía que hemos estado haciendo algún directo estos días que estamos todos aquí aislados no puedo limpiarme el barro de pancho y nos habéis preguntado por rop y os voy a presentar a rop pero bueno como estoy de camino para allá y por aquí hay alguna gente como ariana que es muy tímida y se esconde detrás mío para no salir ariana no quiere saludar ariana saluda un poquito ariana ariana muy tímida esta es su manera de protestar porque tienen la forrajera vacía les traeré cuando termine les pongo un poco de heno están todo el día comiendo que no pasan hambre vosotros ya podéis ver que está gorda como una cosa gorda que es que les gusta comer no es que pasen hambre y están acostumbrados a tener su forrajera llena de heno y van a que no sé si la vais a ver que está justo detrás de su hermana hola ivana saluda estamos en directo hola hola ariana hola ivana si saluda saluda y vamos a ver a ropa y aquí bueno vamos a ver a ropa hola venimos a ver a ropa nos abres que estoy sin manos gracias pues cerrar gracias y vamos a ver qué hace el pequeño robespierre que tanto habéis preguntado por él hola ratita hola ratita hola ratita que han preguntado mucho por ti que hace y pues me iba a tumbar aquí en mi camita de heno verdad rob te vas a tumbar bueno estamos viendo a roby que se acaba de tumbar a descansar aquí tenemos una fiesta montada es la fiesta de las 5 de la tarde estamos esperando ahora dentro de un rato toca la cena de todos hola ratita y quién es esta flor del campo quién es esta flor del campo que ha venido con sus férulas hola vienes a saludarnos el esodei aunque ya casi ni le conoceréis porque ha crecido un montón pero sigue teniendo sus manchitas en la cara quitarnos ese agua anda aparte está sucia les he puesto el agua limpia hace un segundo y siempre hay alguno que se hace caquita en el agua hola ratita rob no tiene férulas a él no se le pueden poner férulas el problema es un poco diferente del de flor a ver si se va a caer flor mira la flor como aguanta si la asistencia de su papi muy bien si hemos recorriido ya medio santuario en donde si muy bien mucho ejercicio ya demasiado pero bueno si sigue muy bien aquí lo único que se le enreda está un poco cansadita no pero que se le enreda también en el heno este es uno vamos fuera bueno aquí podéis ver a napoleón comiendo eh no como un señor mayor hola napoleón con su hermano de ahí como sabéis napoleón tiene tiene una mal formación de nacimiento un problema congénito que le hace tener el pecho hundido y la verdad es que está creciendo muy bien para el problema que tiene que le hicimos placas y bueno pues pues tiene la conformación donde está el corazón los pulmones todo es muy diferente pero ya veis que él está sano saludable le da cabezazos a los otros come un montón lo cual es muy bueno hola florita hola florita hola napo hola de ahí hola de ahí hola de ahí hola sí sí que tienes cernón sí que tienes cernón creo que al principio dijimos como que no tenía cernón luego le estuvimos haciendo pruebas aquí en el santuario voy a darlos si hablo voy a dar la vuelta a la cámara que me veáis sí que tienes cernón es una malformación que también sufren los animales y que también podemos sufrir nosotros como animales que somos y que ahora mismo no me acuerdo como ahora mismo no me acuerdo como se llama porque el nombre el nombre es en inglés me lo sé en inglés pero es algo así como pecho hundido si pectum escavatum se llama o sea si buscáis pectum escavatum en google podéis ver pues personas y otros animalitos que tienen el problema que tiene napoleón que sí que tiene cernón lo que pasa es que lo tiene pegado digamos no tiene no tiene cavidad torácica lo tiene pegado y bueno ya me quito yo de hablar jajaja ala me está dando cabezazos la flor no que se ha caído se ha caído pues mira que bien se maneja aquí como es blanito que vuelva a salir yo a ver lo único que aquí el heno se le queda un poco enredado y le cuesta más a las patitas con arroz se ha asustado aquí como veis está muy bien tiene su casita está en la casita de los niños especiales es una casita de madera muy calentita con su barra libre de heno que está pegada a la casita del geriátrico que es esta de aquí él es Iván tiene un poco de miedo y Flor y Napoleón no están viviendo aquí porque nos da mucha cosa dejarle solitos para que por la noche duermen con Edo pero cuando les ponemos las férulas que más o menos es al mediodía los traemos a ver a sus hermanos siempre ya estamos aquí un rato con ellos ¿dónde está Alma y Rita? pues Alma y Rita están por ahí pastando ha crecido ahora un poquito de verde y por ahí están bueno Alma y Rita y el resto de 300 habitantes del santuario digamos ahí son un montón entre caballos, burros unas 80 ovejas que están sanas que no están aquí en la guardería cabras aves y demás todos pues están un poco repartidos dependiendo de sus necesidades ¿qué pasa eso? ay, Gnapo ay, se quiere con la mami vamos afuera que ande un poquito y vais a ver que bien está hemos progresado hoy hemos progresado un montón estamos un poquito cansados quiero decir yo que me tiene dando vueltas Liam pues siento a decirte que en santuario vegan no vive ningún día así que te has debido a confundir de santuario este es el santuario de la primavera de las flores pues ha crecido una flor en el jardín que tiene esta cara tan bonita es la flor de nuestro jardín está un poco mimada ¿eh, Edu? ¿qué va? está entrenada para... hola Rob hola Roby saludos a la gente ¿eh? ¿estás súper tranquilito? sí qué cara más guapa qué carita más guapa no, Ebro tampoco está aquí aquí están los peques y los especiales porque ya cuando crecen más están en otro parque porque aquí lo que necesitan habitantes como Rob pues es mucha tranquilidad mucha ¡ay! que se nos cae el teléfono mira, Liam vive en santuario que ya lo están diciendo ahora muy bien gracias por ayudar todas las personas que estáis conectados porque yo digo bueno tengo mala memoria pero de momento no sé los nombres o sea que aquí no está a ver a ver Flor si le ayudas un poquito lo mismo nada ningún perdón nada y Lancelote está separado también porque estos días Lancelote estos días conocerá a a otros conejitos que vienen aquí en el santuario pero de momento es muy pequeñito tiene que mover un poquito más la izquierda quizás si le ayudas también está cansada hace una hora que está dándose paseos y se agota mucho el problema es que hasta que no le operen la esta la tiene tan baja que este lado se le queda más bajo entonces le cuesta mucho no tiene la fuerza para levantarlo y le cuesta arrastrarlo porque esta se le queda baja la tiene doblada en el revés y esa patita ya sabéis que hasta que no acabe hasta que los servicios veterinarios no dejen de tener su urgencia y puedan atender cuestiones programadas pues no vamos a poder y aquí dentro pues eso le cuesta un poquito más porque tiene que arrastrar pero le viene bien para ganar fuerza aquí aquí el problema de Flor es que tiene ¿cómo se dice? muy bonitas no tiene laxas todas las articulaciones no tiene fuerza y tan pronto se le van para el lado correcto como que se le doblan para el otro lado entonces quiere que la coja en brazos ha venido aquí a que la rescate ya de tanto paseo pero si es ella la que me ha tenido paseando todo el rato ahora que no disimule venga Flory que tú puedes que no puedo más está muy cansadita tienes que levantar ahí venga tienes que déjala que se tumbe si no no si lo que quieres es avanzar si ahora yo cuando ella se quiere tumbar la estoy dejando tumbarse toma con saltos y todo y Napoleón pues siempre al ladito de Flor ¿verdad cariño? muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien descansar un poquito si os ponéis ahí que no nos da y él es Iván que tiene mucho miedo él apareció abandonado en Alcorcón y lo llevaron al centro de protección animal de ahí de Alcorcón y siempre ha tenido mucho miedo ha perdido un poco de miedo no sé si os ha dado tiempo a verle a ver si nos asustamos mucho ¡Hola Iván! ¡Él es Iván! y bueno o de ahí Napoleón Rob que está ahí detrás rascándose o de ahí que quiere mucho a su papá y Flor que ya ha llegado al estado que quería llevar que es en brazos de su papá a descansar o de ahí es súper cariñoso con todos es una pasada ¿eh? bonita pareja bueno no te comes la oreja de flor es hora de ir ahora ya vamos a descansar un poquito en la silla y mi reinón que es el más guapo de todo el mundo Roby hola Roby ¿qué haces Roby? ¿qué está haciendo ahí tu mallito? ¿eh? ¿está muy a gustito? ¿sí? ¿verdad que sí? ¿quién es el más guapo? ¿sí? ¿el más guapo de todos tú? sí 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 ¿verdad que eres el más guapo de todos? sí ¿verdad mi amor? ¡ay! que se te caen los ojos de sueño ¡ay! que se te caen los ojos de sueño ¿se quiere uno bebé? qué orejas tiene Roby parece que parece que alguien está estirándole de las orejitas para arriba se está quedando dormido es que esta es la hora de la tranquilidad pues Rob tiene en noviembre hizo un año diciembre, enero, febrero marzo ¿qué hace año y medio? un año y cuatro meses tiene Rob y bueno a ver Roby que sí que no tengo manos Iván ¿qué? mira ha venido Iván él es Iván hola Iván ¿cómo estás? ¿eh? ¿cómo estás? ¡ay! qué timidez te va a dar en cero coma te va a dar una timidez que te vas a salir corriendo ¿a que sí? que te conozco ¿eh? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? le ha le ha dado un cabezazo Iván no es porque ha venido muy chulito cuando ha venido cuando se hace que Iván y ha venido corriendo aquí le ha dado un cabezazo a Napo no ¿cómo es tan malo? ¿eh? bueno ya sabéis que ellos no se hacen daño al final son adolescentes Napoleón mira cómo se ha ido a proteger ahí Napoleón pues es un adolescente un poco rebelde y al final pues Iván que es más mayor le dice hasta aquí porque tú has llegado el último eres el más pequeñito y pues nos tienes que que respetar a los mayores pero las hojas son bastante pacíficas lo hacen todo pero lo hacen muy a a cámara lenta sí pero es fuerte es fuerte eso yo creo que le sobreprotege un poco pero sí que es verdad que que es más delicado ayer estuvo malito del estómago ayer pasó un día bastante reguleras Napoleón pero vamos hoy se ha despertado le dimos sus probióticos y sus vitaminas y hoy se ha despertado muy fuerte ¿a que sí? días malos los tenemos todos hola flor en la familia siempre hay un rebelde si aquí hay muchos rebeldes y nos fíéis porque los que menos lo parecen son los que más rebeldes son tipo nogal tipo napoleón que lo ves así y dices pobrecito y tal todos los que dices pobrecito luego son tienen su genio y su rebeldía a nogal un día nos tocó es muy parece que no el abuelillo pero llegamos un día a la zona que se para bueno nada ahí cae una puerta corredera así bastante grande y estaba con unas patitas a cada lado así por en medio una puerta así en toda la barriga a ver ¿cómo has llegado a ese punto? ahí se quedó os tocó hacer ahí un invento para sacarle y nada alguien ha preguntado si las trillizas no están con Rob deciros que tuvimos que separar las trillizas de Rob porque tiene un exceso de gordería y le empujaban y le tiraban de la forrajera y son muy gordas son muy gordas en el sentido de que son con la comida les encanta comer y tal y Rob lo que os decía antes los animales al final así que son más especiales por lo que necesitan es tranquilidad porque ellos pueden hacer su vida pero necesitan su tiempo su espacio y tienen que estar siempre en sitios donde todo sea muy relajado y donde las jerarquías y el estrés pues les deje les deje tener su espacio eso es uno de los trabajos más así el santuario digamos que nos tiramos como todas las semanas moviendo 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 habitantes muchas veces desde los pequeños que han crecido hacia zonas más amplias hacia el que han envejecido lo mismo que está en un grupo muy grande y ya no le dejan comer tan tranquilamente o ya necesita un poquito más de tranquilidad y te toca traerlo pues al geriátrico a una zona más tranquila o desde los que están en zonas tranquilas como Rob pero de repente sus compañeros han crecido mucho son más brutos y tienes vaya fiesta que se traen aquí y tienes que moverlos a otro sitio para que esos habitantes como Rob como Flor como Napoleón pues también tengan su tranquilidad y siempre tienes que estar supervisando y velando que todos estén bien que todos estén a gusto y que y que y que todos pues estén estén tranquilos la edad los problemas físicos estén 5 9